Hay una gran dificultad en nuestra comunidad, es que no es fácil conversar y no es fácil conversar de nuestros problemas. Y yo siento que la radio nos puede ayudar a eso, a que podamos escucharnos. Somos una comunidad más bien poco tolerante. Hay temas que no se pueden tratar fácilmente, pero yo creo que la radio sí nos puede ayudar para que de una manera creativa, podamos ponerlos en conversación. El mismo problema de la convivencia, de la paz, de los derechos humanos, que está muy relacionado con el trabajo cultural que se ha hecho en San Vicente de Chucurí. Pero lo cultural hasta el momento ha sido asumido como algo que concierne únicamente a los artistas. No como algo que está presente en la vida de todos, en el día a día. Lo que hacemos, cómo cultivamos la tierra, lo que comemos.